Hola, hola. Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente. El día de hoy, mi querido Samore, voy a estar haciendo la lectura de la carta una vez más a la señora Kimberly Loaiza, pero también pues al caballero de Juan de Dios Pantoja, ya que se está hablando mucho por ahí en redes sociales que se acaban de casar, pues hace unos días atrás, como en Secretamente, la cual no hubo muchos invitados. También complaciendo a unos de mis vieirecillos que se encuentra por allá en ese bello país en Argentina, Amati, que me mandó pues una foto de ambos pues casándose. Y también tiene algunas dudas de que si de verdad se han casado, si es puro mito, si es cuento. Vamos a ver qué es lo que dicen mis ancestros y mis cartas. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de la carta, mis queridos amores, seguidores míos y vieirecillos, la hago sin faltar. Les respeto a nada ni a nadie, mucho menos a ambos. Recordemos que los dos tienen pues más de tres millones de seguidores, muchos seguidores, respetándolo a ellos también. Antes de comenzar la lectura de la carta, mis queridos amores, quiero pues mandar unos que otros saludos a cada uno de ustedes que son especiales para mí. Aquellos que se encuentran en México, Colombia, Puerto Rico, Los Ángeles, California, Texas, Chicago, Canadá, lo que es Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, todos los países, mis queridos amores que siempre me andan viendo, que siempre pues me saludan, me quieren, me tienen en sus oraciones. Los quiero mucho a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno por ser de este canal, lo que hoy en día es, que ya vamos para un millón de suscriptores. Gracias por hacer lo suyo, mis amores, por cuidarlo y por cuidarme a mí también. Bueno, vamos a lo que vinimos. Yo quiero saber, mis amores, qué hay de verdad. Si es cierto que ella se casó y también cuánto van a durar, porque ya yo había dicho antes que veo una separación nuevamente. Bueno, las cartas y mis ancestros me están diciendo que para muchos es triste porque a muchos le gusta cómo es ella y a muchos le gustan cómo es él. Sí es cierto que ellos sí se casaron. Yo aquí veo que no es mentira, que fue para publicidad, para dar y que digan muchos de ambos, que hablen muchos de ambos en las redes sociales. Sí veo que sí, se hizo una pequeña ceremonia, pero lo que sí también estoy viendo que ellos más adelante van como a casarse nuevamente. Esto fue como una probadita. Fue algo sencillo, la cual estuvieron nada más unos amigos cercanos de ellos mismos, de ambos. Pero ya para la próxima, que va a ser una boda en grande, más grande, yo sí veo que van a estar pero muchos y también van a estar muchos actores, cantantes, hasta reggaetonero. Lo que estoy viendo aquí, sí veo que también esto tiene que ver por la pandemia, por el COVID, todo esto lo que está sucediendo y el por qué ellos llevaron a cabo la boda de tal manera, como si fuera secretamente, pero en realidad no fue secreto, ya algunos que otros sabían. Ahora, yo sí veo, mis queridos amores, que ella vuelve a quedar embarazada. Es lo que ahora sí me está saliendo aquí. llega a tener otro hijo de Juan de Dios Pantoja más adelante. Ya para 2022, ella ya va a estar con su criatura, con su hijo, porque él sí quisiera tener un varón como para tener la pareja, pero yo sí veo, mis amores, que ellos se separan nuevamente. Es lo que yo estoy viendo aquí y va a dar mucho de que hablar por una, es una tercera persona que se va a meter en la relación, una mujer de pelo claro, no negro como lo tiene Kimberly. Veo que es una mujer de pelo rubio, como con rayitos, un light brown, como rubio. Es como claro, es lo que yo estoy viendo acá, pero va a ser un deslí, va a ser algo como de pasajero, pero la cual ya ella no lo va a perdonar nuevamente. Yo sí veo que después que se casen va a venir un divorcio. Cada quien va a agarrar rumbos diferentes, pero sí veo, mis amores, que ahora ella está con él y él con ella es para callar como la boca de muchos, de que no le vamos a dar el gusto ni a fulano, ni a mengano, ni a mengana. Es lo que estoy viendo aquí, lo que estoy visualizando, que no fue tanto por amor, mis amores, porque ellos lo que tienen es costumbre. Eso es una relación, es lo que yo veo aquí algo tóxica, la cual hay muchas discusiones, dimes y diretes altas y bajas, pero es demasiado. Sí veo también que ella quiere hacer una cosa, él quiere hacer otra. Aquí veo también que ella no le tiene mucha confianza. Sí veo aquí también lo que estoy viendo aquí, y mis ancestros me lo están confirmando, es de que ella va a venir haciendo pues unos duetos para el domingo 21, que va a dar mucho de qué hablar. Viene cantando con un reggaetonero que está muy pegado. Vamos a ver una Kimberly más detapada, más diferente. Va a dar mucho de qué hablar, que ya la persona van a estar diciendo que se está dañando porque se acabó de meter en los iluminares, como digo yo, por allá, donde yo siempre lo hago los ojos así. Va a venir ella haciendo más señas, lo que es de ya como del diablo. La seña que ya ustedes me conocen, mis amores, lo que es de las señas de lo que es la cuando ya usted entra pues a esa cesta, como digo yo, y pues ya se va a destapar y van a decir, no, ya no es la misma, pero ya esto es viejo. Y ella está y él en esto de hace tiempo. Eso es algo viejo. Ahora, ella sí va a invertir dinero para dar mucho de qué hablar para el 2021 y en muchos de sus videos. Lo que sí me está marcando aquí es que veo que se cambian de casa para una casa más grande, una casa más bonita, más elegante. Va a dar mucho de qué hablar ambos para 2021. Es lo que yo estoy viendo aquí. Yo sí veo, mis queridos amores, que también Juan de Dios Pantoja no ha cambiado para nada. Sigue siendo el mismo de antes. Una persona entrepotente, una persona, mis amores, que es variable. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Sí veo que él sigue siendo fuerte de lo mismo, de su carácter. Ella es más apasionada, más tranquila, más amorosa. Lo que sí veo es que Kimberly Loaiza también ha aprendido mucho en este 2020. A ambos lo marcaron de una manera muy, muy fea y pasaron por cosas muy difíciles, la cual como que puso en prueba su relación. Pero sí veo, mis queridos amores, que por algún lado también, por el otro lado, fortaleció los sentimientos de ambos. Pero yo veo que aquí hay más costumbre que amor. Terminan y vuelven, dejan y regresan. Y han estado así, como un rollercoaster, suben y bajan en sus subidas y bajadas. Pero ya cuando ellos se separen para la próxima, ya sí veo una separación definitiva, mis queridos amores y seguidores míos. Bueno, esto va a dar mucho de qué hablan, mis amores. Esto apenas pica y se extiende. Esta carta cayó al final. Mírenle aquí. Aquí viene papeles firmando. Esta se me quedó la última. Quedó papeles firmando aquí. Va a firmar papeles por culpa de una mujer. Va a tener un encontronazo, una discusión para 2021 con una mujer. Es lo que me muestra por culpa de dinero. Viene algo que se destapa. Yo veo que Juan de Dios Pantoja, los problemas legales que tiene, todo esto se va a resolver a favor de él para 2021. Veo también que Kimberly Loaiza le van a colgar, pues, como dicen por ahí, un muertito. Es como que van a decir que ella tuvo la culpa de algo, la cual, eso para 2021, la cual no va a ser así. Ella siempre sale victoriosa de muchas de las cosas. Tiene una suerte muy bonita lo que es Kimberly Loaiza. A mí en realidad me gusta cómo es ella, mis amores, el carisma que tiene. Ya para 2021 vamos a ver una Kimberly más diferente, más madura. No tanto, pues, ya porque dice ella que es una mujer casada, sino por su nena que tiene y por todas las cosas buenas que ella va a venir sacando. La veo sacando una marca de algo que ella quiere hacer para 2021. Vienen grandes perfumes, este, make-up, ropas, todo lo que ella ha querido hacer este 2021. Ella va a comenzar con el pie derecho. Es que termina con el pie bien, mis amores. Ella cierra este siglo en el 2020 contenta y alegre con sus hijas familiares y con su hombre, Juan de Dios Pantoja. Vienen muchos cambios para ambos positivos. Ya a finales de 2021 es que veo como un distanciamiento entre ambos, pero va a ser también porque van a estar cada quien de giras. Luego por ahí vienen los conflictos y veo otra separación nuevamente. Bueno, mis queridos amores y vieirecillos, esto ha sido todo para las lecturas de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, lo de su boda que apenas se casaron. Espero que este video haya sido de su agrado. Espero que te suscribas a mi canal. Pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles, tus ancestros, te me lleven siempre a cada uno para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me le dé el triple de las bendiciones que cada uno de ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Goodbye.